Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy tenemos la técnica del collage con papel rasgado. Observen. Y para realizarlo necesitamos una hoja bomb o también puede ser una hoja de color. Hojas de colores de revistas, gracias a los cuales voy a poder obtener precisamente los pedacitos de papel que necesito. Un plumón y goma, ¿sí? Empecemos. Lo primero que voy a hacer es trazar el dibujo que quiero realizar en mi hoja de papel. En ese caso quiero hacer una mariposa con una flor, ¿sí? Empecemos. Vamos a darle forma al cuerpo de la mariposa. ¿Sí? Ahora las alitas. Hay una forma parecida a un corazón. Las alitas. ¿Sí? Aquí también una alita y la otra alita también. Muy bien. Ya tenemos nuestra mariposa y ahora quiero dibujar la flor. A ver, más o menos por aquí. Una flor bastante sencilla, pero que al ser rellenada con la técnica del collage va a quedar pero preciosa. ¿Bien? Ya tengo entonces el bosquejo de lo que yo quiero trabajar el día de hoy, ¿sí? Ahora, el papel rasgado. Eso también. Yo lo que voy a hacer es tomar algunas páginas de mis revistas y las voy a rasgar. Es decir, romper con las manos. Más o menos, primero corto algo así como... no corto, sino rompo como tiritas. Y luego, de las hilitas voy sacando pedazos más pequeños. Más o menos del tamaño como de la uña del dedo pulgar, ¿sí? Acá ya he ido avanzando. A ver, ¿ven en ese platito? Ahí tengo algunos de los colores que voy a emplear, ¿sí? Para rellenar esta mariposa. Y bien, lo que yo voy a hacer a continuación es echarle goma. Por ejemplo, le echaré goma a los pétalos, ¿sí? Goma, ¿sí? A los pétalos. Y empiezo pegándole algunos pedacitos de papel hasta cubrir los pétalos. ¿Sí? Ahí lo ven. Estamos rellenándolo. Muy bien. Qué facilito, qué rapidito lo estamos haciendo. ¿Ven? Eso sí, no dejo ningún espacio vacío. No dejo ningún espacio en blanco de esta figurita. ¿Sí? A ver ahí. Se me está cayendo el caballete. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien. Y así vamos a continuar. Por ejemplo, quiero rellenar también la parte central de mi flor. Ah, ya voy a utilizar un color amarillo, por ejemplo. ¿Sí? A ver, ahí está el centro de mi flor. A lo mejor quiero hacerle el cuerpo de la mariposa anaranjado. Entonces empiezo a pegarle partecitas anaranjadas también. ¿Sí? Y así voy a ir rellenando mi figura con los colores que a mí más me gusten. Por ejemplo, a lo mejor le quiero hacer en las alas, unas alas de color celeste que tanto me gusta y hacerle algunos círculos morados. Pues bien, voy echando primero la goma, que es lo más sencillo que puedo hacer. Echar goma y luego ir pegando encima los papelitos. ¿Sí? Y poco a poco voy rellenando así mi figura. De modo que voy a tener hecho mi collage con papel rasgado. ¿Sí? A ver. Bueno, aquí estoy avanzando un poco. Ahora sí me voy a mi mesa mágica para seguir trabajando. Mesa mágica. Ayúdame. Muy bien. Y acá tengo el trabajito terminado. ¿Sí? Ya por fin rellené toda mi flor con los pedacitos de papel rosado. Las hojitas, pedacitos de papel verde. ¿Y vieron las alas de mi mariposa? Son muchos pedacitos de color celeste. Algunos un poco más claro, un poco más oscuro, pero ahí está el detalle. Y se ve muy bonito. Ahí están también las bolitas moraditas que le hice. El cuerpo de la mariposa anaranjado. Incluso le echo los detalles de la carita. ¿Sí? Bueno, yo sé que a ustedes les va a salir mucho más bonito y lo van a poder hacer con más paciencia en casa. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya gustado el trabajito de hoy. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!